Eso, muy bien ahí. Muy bien ahí. Baje las manos. Y si ha recto con la pared. Y círculo grande en medio. Siga recto ahora por la pared. Baje las manos y acorte la mierda. Cambia por la diagonal. Cambia por la pared. Baje las manos y acorte la mierda. Círculo grande en medio. de este lado, grande círculo, por su pieza izquierda, círculo, muy bien, sigue el círculo, excelente, sigue el círculo, ahora sigue recto por la pared, recto por la pared, y hace un círculo grande en medio, tranqui, sigue recto por la pared, y así, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!